Por eso hacemos un caldo de gallina de manos de Luis Miguel Oshiro, chef. Bienvenido, gracias por estar en el programa. Me han hablado maravillas, así que yo no puedo dejar de probar uno de mis platos favoritos, un caldito de gallina. El verdadero caldito de gallina, cuéntanos los ingredientes básicos. Sí, bueno, cacho, Adriana es una receta básica, en realidad, del Chío Restaurante. Es un caldo de gallina bien concentrado, una gallina tradicional. Y ahora con este frío te lo deben estar pidiendo, pero full, por favor, así que quiero aprender. Quiero aprender, manos a la obra y en pantalla aparecen los ingredientes. Es una gallina de 4 kilos, es una pesadita, doble pechuga, de corral. Tenemos también los lingüinis, el tallarín, el guión, el apio, el orégano fresco, sal, un poquito de gallinomoto. ¿Vamos usiéndolo? Sí, claro, es la receta tradicional, ¿no? Entonces, primero colocamos una olla, donde puede entrar nuestra gallina de 4 kilos. Si tiene que caer un hoyón, un hoyón. Un hoyón, ¿no? En este caso tenemos nuestra gallina. Nunca falta un hoyón, ¿eh? Claro. Una vez que esté hirviendo, colocamos la gallina y esperamos ahí una hora y media, ¿no? ¿Es verdad que la gallina es más difícil de cocinar que el pollo? ¿Hay que darle más tiempo de cocción? En realidad es más tiempo de cocción. Perfecto. Pero está diciendo hora y media. ¿Hora? Uy, verdad. La preparación completa son tres horitas. Tres horas toda la preparación. ¡Qué loco! Bueno, entonces, una vez que la gallina ya está ahí, hirviendo. Sí, está hirviendo. Tenemos la gallina, la colocamos, la dejamos ahí una hora y media. Perfecto. Hora y media, déjela ahí, no la fastidien. Vamos a ir cortando todos los ingredientes. Tenemos el guión aquí. Tenemos también el apio por este lado. Entonces, lo que vamos a hacer es haciendo el mise en place. Perfecto. Teniendo todas las cosas preparadas. Una vez que pase esta hora y media, ya la gallina esté botando todos sus juguitos, todas sus propiedades. ¿Cómo se demora en calentarse la gallina? Sí, calentona. Y ahí es, en esa hora y media, colocamos todos los ingredientes de frente. Ahí está. Entonces, guión. Ahora que tanta falta hace para... De la garganta. Exacto. Tu apio. Apio, qué rico el apio. Un cortadito de apio. Buenazo. Ahora, aquí viene un truco. Y bueno, tu salsita, tu ayinomoto, a tu gusto, ¿no? Sal, razonador, todo. Sal, ayinomoto, ¿qué más? Sal, ayinomoto, un poquito de orégano, ¿no? Orégano. Perfecto. Y el truco, en realidad, es para que le dé ese espesor, ese concentrado amarillito, que es muy diferente al de la casa. Es tener tu papa amarilla, ¿no? Papa amarilla. Entonces, nosotros tenemos papito amarillo cortadito, ¿no? Amarilla. Claro. Justamente para que vaya soltando esto, que hace que el caldito, pues, tenga un poquito más de espesor. Tiene que ser amarilla, tiene que ser amarilla. Papa amarilla, ¿no? Entonces, tenemos aquí nuestra papita amarilla, ya cortada, con el... Ya peladita también, de la sierra, lo cortamos en cuadraditos. No se complique, compres tu papita amarilla, la cota, los cubitos, la tela. Miguel, mírame, 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 con ese cuchillo parece chucky. No, ni me digas, ni me digas. No, bien filoso está, ¿eh? Con cuidado. Tiene que ser para que se cocine más rápido también. Claro. Bien filoso. Y una vez que lo tenemos en cuadraditos, ya lo vamos colocando aquí a... Mételo, que entre. Vamos. Vamos. Ahí está. Para adentro. Recuerden que es un plato bien contundente. Claro. Y que puede alcanzar. ¿Tú eres buena con la cocina, Adriana? Sí, me manejo, me manejo, sí, 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 sí. No me voy a morir de hambre de ninguna manera. ¿Escuchá el cucharón? 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 ¿Para cuántas personas alcanza lo que estás preparando? Esta gallinita alcanza para 14. ¿14 personas? ¿Y en costos cómo andamos? No, en cuanto al costo estamos... La gallina ha subido un poquito, ¿no? Está en 10 soles. Pero... Pero para 14 personas está perfecto. Pero vas a comer rico. Pero, Adriana, ¿en qué momento se le meten entonces los fideos? Eso es lo que veo. ¿Qué más? Claro. Lo que se le ha seguido. Ahí está todo, ¿no? Van dos horas y lo dejamos reposando una hora más. Perfecto. Con una sobrita más ya lo tenemos todo concentrado. Perfecto. Qué rico huele. Ahí lo vamos a comenzar a colar, Adriana. Ah, lo colamos. Claro. Con una bandejita lo colamos bien y te va a salir este color amarillito. Perfecto. Miren, va a quedar así como ven en la otra olla. Especita. Ahí va a quedar. Con este de acá, ¿no? Este color amarillito es de la papa amarilla. Es por la papa amarilla, claro. Sí. Si no, no te va a salir. No, si no, no es igual. Y nos va avisando que ya está. Ahí nos avisamos que ya está. Y listo. Y ahí ya tienes tu concentradito, ¿no? Ahora le pones el tallarín que se prepara aparte. El tallarín ahí está, se prepara aparte. Y cocido ya lo ponemos después en la preparación. Correcto. Así es, Adriana. Vamos a ver qué tenemos en la mesa, por favor. Porque yo he visto, Adriana, que cuando te sirven el caldo de gallina, primero sirven el fideo. Solo. Claro. Ponen los huevos y de ahí echan el caldo. Exacto. Después echan el caldo. Ahí tenemos ya preparado, lista la presentación. Claro, esa es la presentación de un caldo de gallina, ¿no? Color amarillito, con su rocoto, su cebollita china. ¡Qué rico! Su pavo amarilla. Su canchita más. Su canchita. Su limón, qué rico. Y al costado, ¿qué tenemos? Y la cebollita china, ¿dónde la dejas? Y la cebollita china también. Me dan a cien potes, todo el pote de pongo. Me encanta. Y la otra sopita. Esta es una sopa criolla. ¡Uy, no! Donde en realidad te vas a reponer de todo, ¿ah? Y siempre con su infaltable pancito. Con su pancito campesino. No puede...